Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día, antes que nada recordaros que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en este botoncito aquí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera ser los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de Youtube lo cual os resultará muy interesante en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo, de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos que por el contrario la hemos dado con una nueva, la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo el beneficio, regalos, descuento corda y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que pueda sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de una muy buena promoción que nos llega de la mano de OpenBank y es que aquellos que ya tengamos cuenta tenemos la posibilidad de ganar una pizza del Telepizza de forma totalmente gratuita y además los requisitos para ello no son nada complicados en la descripción del vídeo vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os lo va a llevar directamente hasta aquí hasta la promoción ¿en qué consiste la promoción? pues es muy sencillo si nos damos de alta en la promoción con el código PIXA20 que para darnos de alta en la promoción lo único que tenemos que hacer es hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo nos lleva hasta aquí, le damos a donde pone alta en la promoción introducimos el código PIXA20 ¿vale? y una vez que la hayamos introducido ya participaremos ¿cómo podemos conseguir una pizza mediana del Telepizza de hasta 5 ingredientes de forma totalmente gratuita? pues lo único que hay que hacer es realizar 5 compras de un mínimo de 20 euros con tu tarjeta de OpenBank en el plazo de un mes desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero como veis a mí personalmente me parece que es bastante asequible al menos para aquellas personas que más o menos sean independientes y que hagan una vida normal porque 100 euros al mes en compras distribuidas en 20 euros pues mismamente en comida en un supermercado ya lo vienes gastando pues sin ningún tipo de problema por lo tanto pues yo creo que es bastante asequible bastante factible gastar esta cantidad ¿vale? por aquí tenéis el resto hay que darse de alta en la promoción como hemos dicho realizar al menos 5 compras de un mínimo de 20 euros y conseguirás un código canjeable por una pieza mediana de hasta 5 ingredientes ¿qué condiciones tienes que cumplir para poder participar? ser personal física mayor de 18 años y titulares de la tarjeta de tarjetas OpenBank hasta la fecha fin de la promoción ¿vale? haber realizado el pago de al menos 5 compras de un mínimo de 20 euros cada una en comercios con alguna tarjeta objeto de esta promoción entre el 15 de enero y el 15 de febrero del 2020 y haber recibido directamente de OpenBank la comunicación de la promoción ¿vale? aquí te dicen que los premios indudablemente pues están sujetos a retención y que ellos son los que lo ingresan me parece una promoción muy buena no sé si os ha llegado al correo o si os ha llegado o os habéis dado cuenta de ellas pero me parece que es una promoción pues la verdad es que realmente interesante y para aquellos que somos clientes de OpenBank pues nos puede venir muy pero que te muy bien esta promoción ¿vale? y poquito más podría añadir la verdad simplemente pues me ha gustado y me animo a compartirla con vosotros nada más que añadir simplemente si te ha gustado te recuerdo en la descripción del vídeo tienes el enlace que te lleva directamente a la promoción si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós